Música Muy buenas a todos, soy Ligid y bueno, hoy os traigo un poquito de hacer la Dair Partner Os voy a enseñar donde juego y todas esas mierdas Y bueno, vamos a empezar, aquí están los souvenirs de todos mis viajes Pues bueno, están en Mexico Way y en Cuba y en algunos sitios de estos Bueno, ahí está el casco de la moto, la L11 o la L96 creo que es, la del Black Ops 1 Ahí está, no es la verdad, evidentemente es de Airsoft Aquí tengo mi tabla de surf y mi skate Y bueno, este es un dibujo que me hicieron hace años, que se supone que es mi silueta haciendo un cagrain Está todo guapo ahí A ver, cuidado que va a tomar por culo Puta tabla Y bueno, mis playeras, esas mierdas, mi cama, la mesa, el escritorio, que ahí está Mi pantalla de 28 pulgadas donde juego El mandito de la Xbox La Slim de 250 GB Bueno, estos son los altavoces que utilizo para que el sonido, porque el sonido de la pantalla es bastante metálico y no me gusta Así que puse estos, que me costaron 20 euros y va de puta madre, por si alguien se los quiere comprar NGS, se oye muy bien, además va por auricular, así que perfecto Este es mi ordenador, es un Packard Bell No sé qué modelo ni qué hosties, pero bueno, tiene un procesador i5 me parece, o i7 Una tarjeta gráfica de 2 GB integrada o eso 750 GB de disco duro Y 6 GB de RAM, vamos, que no va, que no va mal, que no va mal, vamos Esa es la PVR2 Qué maja que es Y por cierto, me da problemas, o sea, da por culo, graba bien, pero se apaga para que me toque los cojones Estos son los juegos, que bueno, no tengo muchos ahora mismo, me los he quitado todos Porque como solo juego a los Call of, tengo el War of War, el COD 4 y eso, eso es todo Los cascos que los tengo por ahí tirados muertos de asco, son unos Turtle Beach edición Call of Duty, no sé si se verá Que bueno, que no los uso nunca, así que ahí están tirados, quita coño Este es mi mando Scoof, casero, que era un mando que iba bastante revirado Y le taladré los gatillos para que hiciera tope Y le puse unos tacos para que hiciera tope Y bueno, pues me ahorré ciento y pico euros, total Me parece una gilipollez comprarse un Scoop Porque ahora todo el mundo se está comprando Scoop Y la mayoría son un puñado de inútiles Que la única diferencia es que ahora juegan y van dando saltos por el mapa Pero siguen siendo igual de inútiles Y aquí está mi librería La que cuando pongo la cam hace que parezca que leo Que está de puta madre, la verdad Y bueno, no tengo nada más que enseñar Eso era todo Así que bueno, que os jodan